Muy buenos días para todos los seguidores del canal, no olviden suscribirse, darnos me gusta y dejar sus comentarios que los valoramos un montón. Hoy vamos a ver lo que es el dumbbell snatch o el arranque con mancuerna, que es un video que nos estuvieron pidiendo muchísimo los seguidores del canal. Acá frente a mi tengo por ejemplo dos tipos de mancuerna y tengo también una ketbel, que se utiliza a veces en su defecto cuando los lugares, los boxes, los lugares de funcional no tienen por ejemplo mancuerna para hacer estos movimientos. Ahora muchos de ustedes van a sentir que es más fácil que hacerlo en barra y esto en realidad es así, se siente así, pero sigue siendo un momento complejo. ¿Por qué se siente así? Porque la mancuerna tiene la facilidad de que se va a ajustar a nuestro movimiento. En cambio la barra, nosotros nos vamos a tener que ajustar la barra, no nos va a permitir esa facilidad de esquivar nuestra falta de movilidad. En cambio cuando hacemos con mancuerna, nosotros podemos torcernos, girarnos, llevarnos un poquito hacia atrás y vamos a estar ajustando ese movimiento. Pero igual vamos a estar trabajando bajo un defecto. Ahora vamos a ver las peculiaridades de este ejercicio. Primero aclarar, el arranque y el snatch es el movimiento más complejo que hay en levantamiento olímpico. Necesita movilidad, potencia, coordinación, precisión. Y cuesta muchísimo tiempo hacerlo. Y siempre como aclaramos nosotros, si yo lo aprendo a hacer mal, lo voy a hacer mal. Entonces siempre tratamos de aprender la mecánica del ejercicio bien desde el principio para no repetir mal un movimiento una y otra vez y memorizarlo de esa manera. Yo quiero que observen un punto muy interesante para poder comparar. Ahora, a diferencia del arranque con barra, con mancuerna, el implemento se va a encontrar mucho más abajo. Miren esto. La barra se encontraría a esta altura. ¿Bien? Y con mancuerna se encuentra mucho más abajo. Fíjense, acá recién, a esta altura está para agarrar. Miren cuán abajo está. ¿Esto qué significa? ¿Qué me perjudica? ¿Me da ventaja que esté más abajo? ¿Me es más difícil? Lamentablemente les voy a decir que va a hacer que me sea mucho más difícil. Porque la gran mayoría de nuestros clientes, de las personas que entrenan, tienen síndrome de cursado anterior, se encuentran en esta posición por la computadora, por falta de costumbre, por malas posiciones, por distintos motivos. Entonces esto va a perjudicar la movilidad del hombro. ¿Bien? Ya les cuesta hacer el snatch con barra, con mancuerna les va a parecer un poquito más fácil. Pero no porque lo estén haciendo bien, sino simplemente porque se están acomodando al ejercicio. Entonces, otra cosa. Al agacharme más, para agarrar el elemento, necesito tener mejor movilidad, mejor movilidad de dorsiflexión. Porque si no, al agacharme más, quizás tiende a levantar los talones y voy a estar inestable. ¿Bien? Entonces, está más abajo, va a ser más difícil y voy a tener más rango de movimiento. Porque voy a tener que salir de mucho más abajo. Ahora, vamos a ver la técnica con estos tres elementos diferentes. Tengo la kettlebell. Con la kettlebell voy a tener la manija un poquito más arriba, va a parecer que es más fácil. Muchos lugares tienen kettlebell, pero no tienen mancuerna. ¿Qué problema hay? Voy a mostrar el ejercicio, ¿no? De abajo, la levanto hacia arriba. La idea de hacer el snatch con kettlebell o con mancuerna es utilizar la potencia de la cadera y de las piernas, no de los brazos. Un error muy común es utilizar los brazos. ¿Bien? Hacerlo a pura fuerza de brazos. Van a ver que hay gente que se empieza a cansar y empieza encima a hacer esto y jalar con la espalda. Yo lo que siempre quiero es una posición bien recta, cargo isquios lúteos, me acomodo y trato de máxima potencia hacia arriba. ¿Qué problema hay con la kettlebell? La kettlebell tengo que saber usarla. Si yo la sé usar en un snatch con kettlebell, miren mi mano arriba. Va a caer y me va a pegar. Va de vuelta. Va a caer y me va a pegar. Entonces es más complicado que con la mancuerna. Miren ahora que lo hago bien, van a ver que no me golpea la kettlebell. No me golpea. Pero es una técnica mucho más complicada. Calor. Entonces, volviendo con las mancuernas que es lo que nos compete el día de hoy, la técnica con kettlebell es totalmente distinta, aunque suele, como dije antes, reemplazarse en cambio en caso de no tener las mancuernas. Vamos a ver las mancuernas. Tenemos estos dos tipos, ¿no? La hexagonal, que es la que más se utiliza en crossfit, que tiene la ventaja que cuando la dejo en el suelo no va a moverse, en caso de haber un desnivel. ¿Bien? Pero también tiene la desventaja de que al ser hexagonal, si la sueltan o la apoyan mal, puede tocar una de las partes, las aristas, ¿no? Y se puede mover, se puede desplazar. En cambio estas, que son así, convencionales, suelen quedarse un poquito más en el lugar, quizás. ¿Bien? Bueno, acá va la leche, el piso está hecho mierda, pero... Más o menos, para que entiendan. Lo mismo cuando, si lo hacen continuado, el movimiento, bueno, va a quedar ahí. Quizás si lo hacen continuado, el movimiento, estás de 27 kilos y estás de 17 kilos. ¿Bien? Y golpean con una arista, pueden repercutirle en la muñeca. Son diferencias. ¿Bien? Ahora, movimiento, de vuelta, la técnica. Yo tengo que tener los pies bien apoyados, por eso necesito buena movilidad. La idea es utilizar la potencia de la cadera y de las piernas, no de los brazos. La idea del ejercicio no es trabajar ni los brazos ni los hombros. La idea del ejercicio es mover un peso muy pesado de un solo movimiento hacia arriba. La idea no es hacerlo a dos tiempos, no es hacer esto. No es vengo acá y lo termino así, ¿no? No es vengo y hago... Eso no es. ¿Bien? La idea es arrancar el objeto. Me planto, abajo mío, armo la espalda, sólido, potencia de cadera y un solo movimiento hacia arriba. Muchas veces es conveniente, al momento de jalar con la potencia y el objeto estar yendo hacia arriba, también necesito movilidad en rotación interna. Porque si yo tengo mala movilidad, se me va a dejar. Y si un objeto se aleja, pesa más. Al momento que está llegando hacia arriba, hacer como un pequeño golpe de puño para finalizar el movimiento. ¿Esto por qué es así? Porque quizás el objeto está flotando en el aire, ¿bien? Y si lo dejo suelto, el objeto va a bajar con fuerza. Miren. Vengo acá y lo dejo y ahí lo tengo que atajar porque me va a aplastar, va de vuelta. Y ahí me aplasta. Ahora fíjense si hago un pequeño puño. Y ahí lo frené. Yo lo busco el movimiento. Otro detalle para tener en cuenta con las mancuernas es... El agarre es mucho más ancho. El agarre es mucho más ancho. La barra es más finita. Por lo cual puede resultar muy incómodo para las personas que tengan mano chica. Y en este objeto yo no puedo hacer agarre ancho, ¿ok? Entonces, son bastantes diferencias. Lo que yo quiero es tratar de utilizar de vuelta la potencia de las piernas, la potencia de la cadera. Armarme bien, armar la espalda, mirar hacia el frente y arrancar con potencia. Si este movimiento lo utilizamos para un bode, ¿qué va a pasar? Va a pasar que me voy a empezar a cansar. Y cuando me canso, la técnica empieza a perjudicarse. Es imposible hacer cansado a la mayor velocidad posible y con buena técnica. Es imposible. Por lo cual, recomiendo siempre, si tengo que dejar el implemento, tomar aire, lo hago. Y vuelvo a recuperar. De nada me sirve ir cambiando la técnica, ir doblando toda la espalda y jalando con las lumbares. Porque se van a terminar de lastimar. Entre que tengan mala movilidad de hombro. Entre que las lumbares ya de por sí están acortadas de la mayoría de las personas. Entonces, no quiero que se terminen de lastimar. ¿Está claro esto? Bien. Esas diferencias entonces entre los distintos elementos. El agarre también puede influir de cómo agarro si se me va resbalando por la transpiración. ¿Por qué? Porque es una mancuerna. Bien. Entonces, tengo los dos. El peso lo voy a tener distribuido acá en muy poquita distancia. Quizás se me resbale el peso en mi mano en un lado por la transpiración. Y esto puede hacer que cuando la reciba, miren, quede el peso así. Entonces, mi mancuerna en un movimiento explosivo con carga, mi muñeca, perdón, va a recibir todo el peso hacia un costado. Y esto ha pasado en muchos atletas que se han lastimado la muñeca. Al momento recibe la muñeca el peso más de un lado que de otro. Entonces, esto puede hacer que la persona se lastime. Entonces, traten de agarrarla bien desde el centro, bien firme. Traten de armarse bien. Los pies bien sólidos. Ancho de cadera. Vista al frente. Armo la espalda. Bien. Y trato también, miren, yo tengo este brazo acá para ayudarme. Trato de ayudarme con todo el cuerpo. No lo dejo muerto acá el brazo. Bien. Esto es otro tipo importante. Me puedo ayudar. De acá, pum, hacia arriba. Bien. Bajo. Toca. Pum, hacia arriba. Toca. Pum, hacia arriba. Y cuando bajo de acá, yo la puedo bajar hacia el frente y la tardar a amortiguar con mi cadera. Como si fuera un swing, ¿no? O puedo directamente bajar un poquito más cerca del cuerpo. Estoy acá, me armo, acompaño, recibo y lo puedo bajar un poquito más cerca del cuerpo. Son distintas técnicas. A medida que van ganando confianza, la pueden ir experimentando. De última, si no, si pesa mucho, si están cansados, traten de soltarla acompañándose. No van a lesionarse creando el movimiento, ¿ok? Siempre dependiendo el lugar, el box y sus compañeros. Cualquier duda y pregunta me lo dejan. Si me ve que estoy transpirando, me hace como 50 grados. Así que les agradezco. Les mando un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.